Hola a todos, soy el Carfishing, hoy venimos con un nuevo video para realizar un montaje con trenzados recubiertos. Para este montaje vamos a introducir un nuevo material en el canal que es los bajos de Criston, tan conocidos y populares en el mundo del Carfishing. Y ostentando la mayoría de récords del mundo, que hay que decir de estos bajos que son de una calidad excepcional. Y bueno, este es el Mantis Dart de 25 libras, son 11 kilos, es suficiente para pesca de carpas en mi opinión. Y vamos a realizar un montaje combinado, ya que he visto que el montaje combinado, el combi, que es el montaje que más visitas tienen en mi canal. Y quería darle un poco más de vida, actualizándolo un poco y combinándolo con un montaje blowback. Aparte de esto, vamos también a poner un poquito de termorreducible, que tengo por aquí. En este caso es un termorreducible de Gartner, que cuando lo calentamos, pues, cede hasta 0,8 minutos, que será suficiente para lo que nosotros queremos. También voy a dar un pequeño truco, que yo he visto que hay gente que me dice que para quitar la cobertura de estos bajos, pues, es casi imposible. Y vamos a dar un pequeño truco con una monedita para como quitar nuestra cobertura sin la ayuda de los dientes, que en algún momento del vídeo vamos a necesitarlo. Para quitar la cobertura, porque hay momentos en los que es difícil incluso usar el truquito de la moneda. Y bueno, para empezar con este montaje vamos a coger el hilo, vamos a pelar un poco de la cobertura. Vamos a pelar unos 5 centímetros. El truco de la moneda es presionar. Es una moneda heptagonal, es 50 peniques. Entonces, apoyaríamos así, con un canto de la moneda, ya que es plana, y tiraríamos. Y la primera vez, pues, quitamos solo el final. Como ya digo, es una cobertura, pues, bastante rígida. Pero la segunda ya lo conseguimos. Como veis queda perfectamente... Queda el bajo. Ya, quitado el recubrimiento. Y vamos a quitar un poco más. Como ya digo, apoyáis con fuerza y tiráis. Como veis, quita la cobertura sin ningún tipo de problema. Y bueno, vamos a continuar pasando el anzuelo de manera correcta. Ahora, pasamos el anzuelo, la microanilla que tenemos ahí, pasaremos posteriormente. Realizamos la lazada. Muy mal, la lazada ahora. Y ya tenemos hecho nuestro... Bueno, para ajustar el montaje, el blowback, hay que hacerlo de la siguiente manera. Con una ayuda de un arreglo, tengo por aquí, en nuestra carpeta de bajos, siempre tan utilizada por mí. Ponemos esto y tenemos por aquí el anzuelo. Ese pique oéis, si lo habéis oído, es del WhatsApp, del club. Están todo el rato, pues, pipí. Y bueno, ponemos así, más o menos, pondríamos 4,5 centímetros y medio para una bola. Incluso vamos a darle un poquito más, vamos a darle los 5 centímetros. Como podéis ver ahí, cogeríamos 5 centímetros, retiramos la carpeta de bajos y marcamos apretándose un poco el punto. Ahora, separamos nuestro anzuelo y aplicamos el poquito de la moneta sobre la marca que hemos dejado en el tren. Quitamos esto, para quitar esto, ahora como veis, no sale por ningún lado, quedaría atrapado. Pues esto, pues, como ya digo, pues con los dientes. Ya tengo quitado la cobertura, lo he hecho con los dientes, es que no hay otra manera de hacerlo. Aconsejo de cuando lo vayáis a quitar con los dientes, lo apelotenéis todo y quede mejor para pillarlo con los dientes o, si no, con lo que se os ocurra, porque esto de otra manera no se puede hacer. Y bueno, ya cogemos nuestra argollita, nuestro anillito y lo pasamos a el bajo. Con el anzuelo, pasamos a través del anillo y ahora como veis, aquí queda el límite entre lo que está pelado y lo que no está pelado. Pues el límite de lo que está pelado y lo que no está pelado, yo lo dejo en el... Justo ahí, como podéis ver, en el ojal del anzuelo. Lo dejamos ahí y damos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Siete. Se deja siete, como siempre. Siete vueltas. Creo que las he dado mal, no estoy seguro. Si, las había dado incorrectamente ya que las había hecho contra la soldadura del anzuelo en caso de que la soldadura se rompiese, pues... El, como se llama, el hilo, pues se escurre por ahí y se desharía el nudo sin nudo con la consiguiente pérdida de nuestro pez. Y bueno... Ahora, con la ayuda de nuestra regla, vamos a hacer un bajo, pues normalito, veinte centímetros, dando hasta veinticinco. Para la lazada, cogemos veinticinco centímetros, cortamos, pasamos... Como siempre, trazo para delante, y ya tenemos el nudo sin nudo hecho. Para atar la anilla, cogemos, levantamos, como podéis ver, el hilo, poquito, pasamos, volvemos a pasar... A ver si lo cojo... Y... Hacemos que quede... Justo cuando empieza la curvatura del anzuelo. Esto era el movimiento blowback, tan famoso y tan utilizado. Vemos como... Efectó perfectamente. Simplemente con un nudo hay gente que le da... Dos nudos, a mi me parece... Dos nudos hay... Me parece que con uno es... Suficiente, como podéis ver el montaje. Está perfectamente... Realizado. Y bueno, vamos a continuar... Como va a ser un combi-rig, es mezcla de blowback con combi-rig... Habrá que pelar... Una parte de nuestro... Montaje. Entonces... Cogemos nuestro... Nuestra carpeta, medimos nuestros cinco centímetros... Como ya digo, es... La medida para el combi-rig, que yo siempre uso... Normalmente... Los... Bueno, manuales no, sino... Las instrucciones del... El criston este... Es el primer criston que tengo, ¿sabes? Lo que pasa es que... El combi-rig lo había hecho siempre pues... Con dos materiales, pues también se puede hacer el combi-rig... Con este al ser recubierto. Y supuestamente... El combi-rig... Habría que hacerlo... Con... Un tercio... Del... Un tercio del... ¿Cómo se llama? Del... Un tercio del... Del bajo... Tendría que ser... Eh... Sin... Sin cobertura... Y... Los dos tercios restantes del bajo... Eh... Serían con cobertura... Independientemente de la... De la medida que le vayamos a dar al bajo a mí... Pues... No me gusta... De esa manera... Y luego... Como a mí me gusta... Y como yo creo que es... Eh... Lo mejor... Llegamos... Y como veis... Quedan los... Quedan ahí... Los dos sesos... Los... Los... Pego lo más posible... Y ahora con los dientes pues... Lo... Lo... Lo quito... Ya tengo... Quitado todo el recubrimiento de esta parte... De la parte... Entre... Donde hemos... Eh... Quitado el... La cobertura... Hasta el anzuelo... Esta parte como veis... Ya es maleable... Y queda pues... El resto ya... Con... Eh... Cobertura... Y bueno... Esto ahora es... Es la hora de... Poner el... El... El termorreducible... El termorreducible... Como ya digo... Los hay de diferentes tamaños... Los... Lo tenéis... Que... Que reduce más... Que reduce menos... Eh... También lo tenéis... Más... De diámetro más grande... O de menos... Yo siempre suelo cortar... Siempre me gusta mucho decir las medidas... Me parece... Me sirven de guía... Para hacer siempre... Todo igual... Y si una cosa me funciona bien... Pues ya tengo toda la referencia... Para volver a realizarlo... Y que me vuelvan a hacer las cosas bien... Siempre corto un milímetro... Un milímetro... Un centímetro y medio... De termorreducible... Y... Normalmente... El termorreducible... Eh... Todo el... Bueno... Todo el mundo... De las revistas... Lo ponen con... 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 Con el vapor... Pero... Yo... Lo hago con el mechero... Que es como yo creo... Que lo hace la mayoría... De las personas... Ajustaríamos el termorreducible... Hasta el final del nudo... ¿Veis? Como quedaría ahí... Ahí veis... El nudo sin nudo ahí... Y aquí el termorreducible... Pues quedaría así... Yo incluso... Si le dejáis el nudo... Y lo podéis ajustar... Si le dejáis hacia arriba... Se ajustaría... ¿Vale? Entonces quedaría así... Entonces... Con la ayuda de la mano izquierda... Pensaríamos... Y le daríamos la curva... Que nosotros... Eh... Queremos... Sería más o menos... Respecto a la pata... Sería... Pues yo siempre le pongo... Pues un ángulo... Más o menos... 45... 50 grados... Respecto... Como ya digo... A... A... A la ostentat... Y bueno... Vamos a... A dar calor... Siempre se... Yo le doy calor... Con... Con... Lo azul de la llama del mechero... Que no quema... Es decir... No... No prende el material... Pero que sí... Aplica calor... Puesto el termorreducible... Como veis... Ha quedado pues... No muy bien... Suficiente... Tampoco... Necesitamos que quede... Perfecto... Queda... Bien... No queda como... En las revistas... Pero queda como... Cuando lo haces con el mechero... Tengo un poquito de práctica... Lo he hecho a la cámara... Y me ha quedado así muy... Muy mal... Pero esto... Tengo por aquí hechos otros... Que quedaría... Pues... Bien... Sin ningún tipo de arruga... Como veis... Aquí tiene que haber una arruga aquí abajo... Otra arruga aquí... Pues quedaría bien... Y bueno... Para rematar el bajo ya directamente... Lo rematamos con nuestra... Lazada de siempre... Altímetros... Hacemos... Nuestra lazada de 8... Podéis terminar una lazada... O una anillita... Estas que venden... Los de corda... Y otras marcas... Para rematar los... Bajos... Pero que vamos... Que a mi... La lazada... O el emerillón... Es lo que más... Me convence... De siempre... Uy... Me ha quedado un poco mal... Voy a volverlo a hacer... Me gusta siempre... Aprovechar la mayoría del material... Y hacer siempre... La lazada... Lo mayor posible... Y... Así... Quedaría... Tensamos... Nuestro montaje... Tensamos... Bueno... Si ves... Es agresivo el montaje... Tensamos... Recolocamos un poco... Aquí esto... Cortamos... Esto... Y ya tendríamos... El montaje... Pues... Hecho... Esto... ahora tiene forma por donde viene el bajo, que sería aquí, podéis ver, un bajo realizado, como ya digo, blowback, combi rig, con un montaje con hilo recubierto y nada más decir, simplemente esto, un montaje un poquito más avanzado, pero a la vez básico, que siempre nos funcionará y siempre nos dará esas grandes capturas que todos deseamos. Y bueno, hasta la próxima.